Bienvenidos a las 5 breves del heraño. Banco de la República recibe en donación el teatro Amira de Rosa. El nuevo propietario del Complejo Cultural estudiará los diseños de intervención del mismo en coordinación con el Ministerio de Cultura hasta el 2020, cuando se inician las obras de mejoras al teatro, mientras que su reapertura se prevé para el 2022, según indicó el gerente general del Banco, Juan José Chavarría. Duque y Petro, la disputa de Balcón que se resolverá en segunda vuelta. Esto en la medida que el primero obtuvo 7.569.693 sufragios, el 39,14%, y el segundo 4.851.254, el 25,8%, con lo cual ninguno logró el 51% que se requería para poder ganar de un solo golpe el día de ayer. Fiscalía reporta 151 capturas en el país durante jornada electoral. 8.623 funcionarios estuvieron en labor durante elecciones. La Fiscalía informó este domingo, al cierre de las urnas, que 151 personas fueron capturadas en el país por distintos hechos. En ese sentido, las elecciones se convirtieron en las más pacíficas, en por lo menos dos décadas, destacó el ente investigador. Cambiaso se une a la selección colombiana. El exjugador argentino ingresó al equipo de asistentes técnicos que tiene el entrenador José Pekerman, de cara al Mundial de Rusia 2018. La selección Colombia arribó a Italia este domingo. El platel, comandado por José Néstor Pekerman, continuará su preparación en la prestigiosa sede deportiva del Milán. Los caramelos del Mundial, más pegados que nunca. Es que la emoción de orir cada sobre y sorprenderse con las imágenes o caramelos de los jugadores, escudos de las selecciones y hologramas, traslada a muchos adultos a su infancia y a las nuevas generaciones, las pone a vivir una nueva experiencia ligada con este maravilloso deporte. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Snapchat como arrobelheraldoseo y en Facebook como elheraldobarranquilla. Y estas fueron las 5 breves del Heraldo.